A nuestra sala de redacción llega información de último momento y es que le han retirado la inmunidad al alcalde de Santa Catarina, Pinula, Víctor Alvarizúez. Bueno, entonces vamos precisamente con Carla Mejía, que está con nosotros. Carla, desde sala de redacción, adelante, te escuchamos. Gracias, Vanessa. Gracias, Andri. Muy buena noche a los amigos televidentes. Como tú bien mencionabas, Vanessa, el alcalde de Santa Catarina, Pinula, Víctor Alvarizáez, le fue retirada la inmunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esto porque se dio a conocer que cometió un delito electoral al estar patrocinando al Partido Libertad Democrática Renovada Líder en una actividad para el Día de la Madre. Esto supuestamente con fondos de la municipalidad. Por ello, el Ministerio Público deberá de investigarlo por abuso de autoridad. Pero esto después se va a conocer en qué juzgado él estaría rindiendo su primera declaración una vez ya el ente investigador solicite esto o podría ser también que solicite una captura y él podría ser aprendido en los próximos días y llevado a torre de tribunales para ser juzgado por este caso. Recordemos que a él también se le interpuso un antejuicio. Esto por el hecho ocurrido en Cambray del derrumbe que surgió el 1 de octubre del año pasado. Pero de esta información aún no ha acontecido nada desde el organismo judicial. Esta es la información que tenemos desde la sala de redacción y continuamos con ustedes en el set principal. Muchas gracias, Carla Mejía, por esta información desde nuestra sala de redacción. Seguramente vamos a tener más detalles en los próximos días. Por lo pronto vamos a una pausa comercial. Quédese con Telediario.